Música Ratio, 0 quintos Nueva York, EU, el primera base mexicano Adrián González remolcó una carrera en el triunfo de su equipo Mets de Nueva York por 6 a 5 ante cerveceros de Milwaukee. La noche de este viernes en el City Field de esta ciudad, Todd Frasier conectó su primer cuadrangular con los Mets y el receptor venezolano, José Lobatón pegó triple en su primer turno al bate con el equipo, y Nueva York extendió su racha ganadora a 9 partidos. Nueva York mejoró su marca a 11 a 1 bajo las órdenes de su nuevo manager Mickey Callaway, el mejor inicio de temporada en la historia del equipo. Frasier pegó cuadrangulares al iniciar los innings segundo y cuarto ante la serpentina del derrotado Zach Davis, 0 a 2. También bateó un sencillo y negoció un pasaporte. Luego que el venezolano Hernán Pérez empatara la pizarra con un jonrón de dos carreras en la cuarta entrada frente a Steven Mats, 1 a 1, Frasier pegó un jonrón al izquierdo para poner a los Mets al frente de manera definitiva en la parte baja. La ventaja Nueva York extendió la ventaja a 6 a 2 en el quinto episodio, que incluyó un doblete remolcador de J. Bruce, un elevado de sacrificio del mexicano Adrián González y un Will Pitch, de carrera anotada de Dan Jennings. El derecho dominicano Yuris Familia sacó tres outs en fila para mantener su paso perfecto en siete oportunidades de salvamento. Por los Mets, los venezolanos Lobatón registraron de 4 a 1 y Asdrúbal Cabrera de 4 a 2 con par de anotadas. El mexicano González de 3 a 0 con remolcada, el cubano Joenis Céspedes de 4 a 2 con una empujada, los dominicanos Ahmed Rosario de 3 a 0, y José Reyes de 1 a 0. Por los cerveceros, los venezolanos Jesús Aguilar tuvieron de 4 a 3 con carrera anotada, Hernán Pérez de 4 a 2 con una anotada y dos impulsadas, y Orlando Arcia de 3 a 0. Los dominicanos Jonathan Villar de 1 a 0 y Domingo Santana de 5 a 1 con una anotada, N.T.X.S.A.L.M.M.H. ¡Suscríbete al canal!